¿Existe el amor para toda la vida, Fer? Yo creo que sí, obviamente. ¿Existe realmente? Bueno, ellos son un claro ejemplo de que sí, de que se puede. Estamos hablando de Carlos y también de Inés. Inés tiene 87 años, hoy estamos autorizados a dar la edad porque nos lo dijo así. Y Carlos tiene 90 años, cumplen 70 años de casados. 70 juntos. Una vida juntos, de casados, una vida enorme, han transitado muchísimas cosas. Vamos a compartir un informe y repasar algunos fragmentos de la vida de esta pareja que sin dudas es una vida de película. Cuando él cumplió los 90 años, le dije a ver antes de todo que estaban mis hijos, algunos de mis nietos, yo lo quiero a él como primer día. Hasta que la muerte los separe. Así reza el juramento que Inés y Carlos hicieron hace 70 años. Ella tenía 17 cuando prometió amor eterno y lo cumplió. Él tenía 19 años cuando decidió casarse con Inés. Ahí comenzó la historia de amor. Me enamoré de ella, lo que sí me costó una vuelta de manzana para darle el primer beso. ¿Se acuerda esa vuelta? Y había pasado una semana, ya no le he podido dar un beso. Me enamoré, yo me enamoré porque era una mujer fiel. Yo hablé con mi papá esa vez, porque como yo tenía 19 años, pedí a él un consejo. Y me dice, ¿por qué pensas? Y yo la quiero, que no... Bueno, casarte. Con 70 años de casados, Carlos e Inés vivieron infinidad de momentos juntos. Los más felices, los nacimientos de sus cuatro hijos. Y el más duro, la muerte de uno de ellos. La más fea. Fue cuando perdimos el hijo ese mayor. Mi hijo que pareció hace dos, tres años. Tres años. Eso sí fue lo peor que lo... A toda la familia, a los hermanos, a todos. Perder un hijo, yo no sé, yo hace tres años y parece que yo siento la voz de él que me llama. Yo quiero así a todos mis hijos. Los dos sentimos eso. Y cuando estamos acá, siempre estamos nombrándolo a él. Porque él era el mayor. Lo hablamos todos los días por teléfono. Si no me hablaba él, le hablaba yo. Es un recuerdo... Ahora ya no tengo más esas armadas. Cuesta para aún los padres. 70 años de casados. Una revolución en los tiempos que corran. Pero ¿cómo hacen? ¿Cuál es la receta? Mirá, el secreto es que, qué sé yo, quererse... Es quererse, viste, y yo no quiero mucho a él y él me quiere a mí. Así que, no sé. De que sigan los grandes que ven lo que nosotros hemos todo... Hemos pasado cosas feas también. Hemos pasado que hemos estado bien y otras veces hemos estado mal. Hay que reconocerlo. Nos hemos... Hay que luchar. No tenemos ideas políticas, ni mis hijos tampoco. ¿Qué sé? Eso. Hay que ayudarse entre la pareja. No decir, bueno, yo me voy y agarro una cosa, y preparo un bolso, una valija y me voy. No, es muy feo eso. El secreto es quererse. Que la mujer decía piel y el hombre decía piel. Y hay que aguantar. No porque no tenés esto, o no tenés un auto, te querés separar, o porque no tenés una casa, porque yo no tengo casa. No quise tener casa. Hay que aguantar. No decir, bueno, hoy me separo y... No. Hay que aguantar. ¿Se aguantan muchas cosas ustedes? Están acá uno al lado del otro, no me van a decir la verdad, me parece. Pero, ¿aguantan mucho? Sí, 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 se aguantan. Aguantan, que... No nos peleamos, discutimos así, viste, y parece que tuviéramos que íbamos a pelear, pero no. Yo le hago entender muchas cosas a él, y él me va a sostener a mí también. Porque a veces yo no soy la dueña de la verdad, y él tampoco es así, hay que... y él no soy la dueña de la verdad. ¡Sí! ¡Ya!